Gracias Gracias por haberte conocido Por haberme sonreído Por mirarme, por hablarme Gracias por haberte amado tanto Por tu risa y por tu llanto Y por todas tus palabras De amor Tengo que darte las gracias Por estar cerca de mí Y por las miles de cosas Que yo siento junto a ti Gracias por haberte conocido Porque nunca me has mentido Porque siempre me has querido Amor Amor Tengo que darte las gracias Por estar cerca de mí Y por las miles de cosas Que yo siento junto a ti Amor Tengo que darte las gracias Por haberte conocido Amor Tengo que darte las gracias Porque nunca me has mentido Por quererte Por bésarme Y por hacerme También También Y Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.